Música 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 Me gusta ver tu piel de luna Y tu sangre a la manja Y me gusta la infancia y locura Que vuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me gustes Y como te ríes en la pared Me interesa de cinco discapones Sin pedirme nada para ti Me gusta la infancia y locura Y como te ríes en tu piel de luna Y como te ríes en tu boca Yo me rompo el mojo Y como te ríes en tu cuerpo Y como te ríes en tu boca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!